70 millones de peruanos se desaceleró al conocer la decisión del TAC. Paolo Guerrero no era al Mundial, pues el Tribunal de Arbitraje Deportivo falló en contra del delantero peruano y amplió a 14 meses la sanción que la FIFA le impuso tras el resultado analítico adverso en prueba de dopaje. Desde que se dio a conocer aquella sentencia, apareció un clima de incertidumbre. Sin embargo, para el exfutolista Germán Ligía, este panorama no perjudica en lo más mínimo la performance en la cancha. Además mencionó que está seguro de que Paolo Guerrero apoyará a la selección desde el frente en el que tenga que estar, que es lo que más prima, es dejar en alto el nombre del país. Hay muchos partidos en que o Paolo no estuvo, o Paolo fue muy marcado y el equipo jugó. Entonces, ahora confiamos, nos duele, como a usted lo ha dicho, se hará lo que sea, las redes, nos harán tristes a los TAC, a la FIFA, a todo lo que quiera. Pero ahora es un grupo, y Paolo sabe eso y apoyará a este grupo a que salga en el AMPE, porque ese país está representando a un país, no a una persona. Entonces, ese país está pegando de estos chicos todo para estar entre, para mí, para entrar entre los cuatro mejores del mundo. Sobre esto último, aseguró que nuestros jugadores están perfectamente preparados para gestoria en esta nueva Copa Mundial. Es un equipo que, yo le decía, ha jugado contra Brasil, contra Argentina, Uruguay, que tienen los mejores jugadores del mundo. Los mejores jugadores del mundo allá en Europa, donde están todos esos equipos. Ellos son los mejores jugadores del mundo, y ha jugado contra ellos. Ha clasificado. ¿Cuál es la diferencia entre jugar con eso? Ha jugado contra Dinamarca, Nueva Zelanda. Este martes en la mañana, Guerrero está arribando al Perú junto a su madre, y no descarta continuar con las acciones legales. Bueno, pero vamos a ver, ¿ah? Hay que mirar para adelante. Mire, lo que dice Leguía es muy importante, y hace pensar en lo que acabamos de hablar hace un momento. O sea, hay que pensar en el grupo, hay que pensar en la selección. El grupo está mentalizado, y ya esta opción era latente, ¿no? Vamos a compartir, te parece, la crónica que arranca con los seres argentinos de todo este doping. Después jugó Paolo, pese a ese partido frente a Argentina.